Es el momento de chatear sobre el mundial. Entra en el canal Lotus y comenta con la afición todo lo que estás obteniendo en este gran premio. Con Telefónica Movistar. Soy la última vuelta. Yo soy azul. Es el momento de conocer los resultados del mundo del motor. Activa tus alertas enviando el mensaje motor al 404. Con Movistar y emoción. Carburantes y lubricantes Repsol. Otra dimensión. Disfrute conduciendo con la seguridad de los campeones. Cambia, Dulldop. El mundo se mueve rápido. Dulldop. Quien conduce, lo sabe. ¿Sueñas con un coche que te haga olvidarlo todo? Es el nuevo ópera 3.